Y ahora, ya que estamos en los temas financieros, ¿qué le parece si vamos con Juan Muzi? Que nos va a hablar precisamente del optimismo que tiene en lo que se refiere al desempeño económico de México y el mundo en el segundo semestre del año. Juan. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Pues sí, efectivamente parece ser que de nuevo una corriente optimista nos invade. El comportamiento predominante de los mercados ha sido alcista. Y déjame decirte, hay un buen ánimo por todos lados. Comentábamos el tema de las elecciones parlamentarias en Europa, que aunque ha quedado dividido y aunque ha quedado más, digamos, fraccionado el pensar entre la derecha y la izquierda, al final de cuentas el parlamento quedó integrado y sigue predominando la pro-unión europea. Y eso fue bien leído por el mercado. En Ucrania el hecho de que haya ganado un empresario que puede conciliar con Vladimir Putin también fue buen visto. En el caso de Grecia, el hecho de que haya ganado la izquierda, que haya ganado Siriza, pues también hasta cierto punto ha sido bien visto y los mercados han tenido una lectura positiva al respecto porque finalmente ellos tendrán que hacer los ajustes fiscales y continuar esta línea de disciplina para continuar en la Unión Europea. En el caso de Estados Unidos ha fluido buena información económica. Los bienes duraderos incrementaron, los precios de la vivienda incrementaron, las solicitudes de desempleo han continuado en una tendencia estable y descendente, lo cual confirma que la economía atraviesa por un buen momento. Y esto nos hace estar optimistas en Somos Amos y pensamos que lo peor ya lo dejamos atrás, que el ciclo de crecimiento global hacia adelante puede mejorar. Y lo que más nos importa concretamente a los mexicanos es cómo le vaya a Estados Unidos, que sin duda Estados Unidos también debe de empezar a tener un mejor comportamiento hacia adelante. Además, el ejercicio de gasto de gobierno que se debe de hacer localmente también se tiene que empezar a sentir más. Cabe destacar y seguir señalando la fortaleza del peso frente al dólar, prácticamente lleva toda la semana debajo de los 12.90 y pensamos que esta tendencia de apreciación puede continuar y más aún si se lleva a cabo la legislación y se concreta la parte de las leyes secundarias de la reforma energética, pues no descartamos ver el peso también por debajo de 12.70. Entonces, pues de nuevo un impulso para la economía y ojalá finalmente empecemos a ver cifras alentadoras en el caso del Producto Interno Bruto de México, que reitero, dependerá estrictamente de factores externos como es Estados Unidos y el ciclo económico global. Gracias y muy buenas noches. Gracias, Juan.